Del diario El Español, Gonzalo Araluce, lo tengo en una mochila en la calle porque él, su periódico, por mejor decir, tiene algunas de las novedades, las últimas novedades sobre el caso de Pedro Duque. Ya saben ustedes que el ministro de Ciencia y Tecnología, bueno, pues se ha descubierto hoy que compró un chalet de lujo en Jativa por medio de una sociedad instrumental con el objeto único, él dice que no, lo veremos, de eludir impuestos. Gonzalo Araluce, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gonzalo, quería preguntarte por la última hora, las novedades, porque sé que hay novedades, lo lleváis a toda página en El Español, respecto de esta polémica del ministro de Ciencia y Tecnología. Así es, bueno, hablar de última hora es un poco curioso, ¿no? Porque parece que a cada minuto que va pasando nos estamos encontrando con diferentes novedades relacionadas con este gobierno. Hoy le ha tocado a Pedro Duque y cada hora que está pasando es un nuevo episodio, ¿no?, sobre su situación. Entonces, bueno, nos hemos encontrado hoy con una situación en la que conocemos que Pedro Duque tenía una sociedad patrimonial bajo la cual estaban inscritas dos viviendas, con la que presuntamente evadía impuestos, ¿no? La última hora con la que nos hemos encontrado es que hoy Pedro Duque ha dado una serie de justificaciones sobre esa situación, pero que no encajaban completamente con las cifras que tiene relacionadas con su empresa. Su empresa se llama Copenhague Gestiones de Inmuebles. Las cifras de esta empresa, las que vienen declaradas, es que en los últimos tres años no hay ningún tipo de ingreso y eso va un poco en contra de lo que hoy ha declarado de que sí que tenía alquiladas estas viviendas que estaban inscritas con esta sociedad. Lo que está claro, Gonzalo, entonces, lo que tenemos seguro, garantizado ya, es que el ministro ha mentido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, preguntarte por qué supone tener una sociedad instrumental de ese tipo y que no facture. ¿Esto qué implica? Hay que tener una cosa bastante clara. Tener una sociedad de este tipo en ningún caso es ilegal. Hay muchas personas que lo tienen y que no representan ningún tipo de infracción. Lo que sí que supone una infracción es tener una vivienda a nombre de este tipo de sociedades y que o no estén en alquiler o no se vendan al precio de mercado estas viviendas. En los últimos tres años, por lo visto, no ha habido ningún tipo de ingreso en esta sociedad y, por lo tanto, cabe poner en duda que se haya puesto en alquiler esta vivienda. Pedro Duque ha dado una serie de informaciones que yo creo que tendrá que ampliar o, por lo menos, aclarar sobre su situación, porque las cifras, desde luego, contradicen lo que él ha dicho. ¿Qué puede suponer todo esto? Pues nos encontramos en una clara infracción administrativa en caso de que no haya una explicación convincente sobre su situación. Una infracción administrativa que se tendría que resolver seguramente con una sanción administrativa. Una sanción administrativa. Esto, traducido en términos políticos, y esto ya es más... Te pregunto desde tu punto de vista analítico y, por tanto, subjetivo. ¿Tú crees que esta sanción administrativa, tratándose de quien se trata y formando parte del gobierno de Pedro Sánchez, que advirtió hace solo dos años que, en fin, que este tipo de cosas él no las iba a tolerar, ¿tú crees que podría incluso cobrarse la cabeza del ministro? Sanción administrativa, hablando claro, es una multa, ¿no? Lo que todo el mundo podría entender como una multa, una sanción económica que él tendría que desembolsar para que tuviera que tener consecuencias mayores, por lo menos desde el punto de vista legal, la cuantía que tendría que haber evadido fiscalmente tendría que ser bastante mayor de lo que en principio podría parecer, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos tres años no ha declarado ningún tipo de ingreso. Previamente sí que los había declarado y, además, coincide que ha dejado de declarar ese tipo de ingresos cuando él vino a España. Entonces, cuando él podía disfrutar de esas dos viviendas. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto en el plano político? Nos estamos encontrando con una situación, y esto ya es desde el punto de vista más subjetivo, que para eso hemos venido también a debatir, en el que el gobierno se está encontrando en una fragilidad que está corroyendo sus raíces más profundas, ¿no? Apenas ha superado los 100 días de gobierno y nos hemos encontrado con varios ministros en situaciones críticas. Ya hemos encontrado dimisiones, mentiras. En este caso hablamos también de Dolores Delgado, ¿no? Ministra de Justicia, que en un primer caso dijo que jamás había conocido a Villarejo y que los audios, las informaciones periodísticas, lo están desmintiendo. Y ahora Pedro Duque, que también ha terminado diciendo que su literalidad, creo que era algo así, como que sus acciones en ningún caso eran punibles ni moralmente ni legalmente. Pues las informaciones periodísticas desveladas por El Español, desde luego, revelan otras situaciones. Es una situación bastante diferente a la que él ha reflejado. Ahí depende el listón que cada uno se haya puesto. Este gobierno, en un primer momento, presumía cuando estaba en la oposición y ahora presume cuando está en la Moncloa, de tener un listón muy alto, muy exigente, ¿no? En cuanto a la claridad de sus cuentas, de sus miembros, de sus políticos. Entonces, ¿qué tendría que hacer él? ¿Qué tendría que hacer Pedro Duque? Desde luego, iniciar algún tipo de conversación con Pedro Sánchez, que es el que tiene que tomar la óptima decisión. Y yo creo que ahí se encuentra en una tesitura bastante difícil. Ser fieles a su situación, a su listón tan alto que ellos habían planteado, o bien mantener a Pedro Duque en el gobierno para evitar una debacle mayor. Gonzalo Araluce, dos últimas preguntas. Te habla, en este caso, el colaborador con Tertulio de esta noche, Adrián Arzuaga. Buenas noches, Gonzalo. En primer lugar, enhorabuena por trabajar algo que nos del todo agradable. Adrián, buenas noches. Una pregunta. Este político de otro planeta, yo he estado leyendo hoy que argumentaba que efectivamente ese vehículo jurídico, esa sociedad patrimonial, que él se la autoarrendaba, ¿de acuerdo? Eso es lo que daría soporte a esa realidad, sin ningún tipo de problema. Al parecer, cuando le solicitan de los últimos cinco años, porque lo anterior ya prescribe, algún tipo de argumento documental en el que se sostenga ese contrato de arrendimiento, eso hay constancia de que haya aparecido, porque inicialmente decía que no tenía por qué mostrarlo. Efectivamente, nos encontramos ante esa tesitura. Los últimos años son los más importantes y son los a los que él ha hecho referencia. Son los más importantes porque son los que, en principio y supuestamente, él habría disfrutado de las viviendas que están puestas a nombre de esta sociedad patrimonial. Entonces, la documentación que él ha presentado, ¿cuál ha sido en su rueda de prensa? Ha sido nula. Yo creo que, desde mi punto de vista personal, que lo más coherente hubiera sido que él hubiera dado algún tipo de explicación de los consejos que él había recibido. Ha dicho que el notario con el que lo inscribió le dijo que era todo legal, pero que, en realidad, ha caído una infracción administrativa. En ese caso, él tendría que aclarar que iba a pagar la multa lo más rápidamente posible, que iba a atender a esta situación, y, a partir de ahí, intentar seguir adelante o ya demitir. Eso ya correspondería a él por su cuenta. ¿Qué contratos o qué papeles él está obligado a mostrar para expresar su versión, que es la correcta? Pues, algún tipo de contrato, efectivamente, que contradiga, aunque es bastante difícil, porque esto ya es oficial, las declaraciones que él ha hecho de los ingresos de sus empresas. En estos tres últimos años no ha declarado ningún tipo de ingreso. Y eso no encaja ni habiendo autoalquilado esa vivienda a sí mismo o a su familia. Eso es una cosa incomprensible y sería imposible de compatibilizar. Gonzalo, una última pregunta. Te habla Alejo Vidal Cuadras. Sí. Buenas noches, Gonzalo. Vamos a ver, ¿tú qué has investigado a fondo los detalles de este asunto? ¿La sociedad patrimonial tiene como único activo el chalé de Jativa o tiene algún otro activo? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿esta sociedad patrimonial se constituye en el momento, o prácticamente en el momento, en que se hace la compra del chalé o ya existía antes? Pues parece, según las informaciones periodísticas reveladas, tanto que hemos publicado en varios medios, empezando por lo que hay diario esta mañana y nosotros por el español, que por lo menos dos viviendas están constituidas bajo el nombre de esta sociedad patrimonial. Serían tanto el chalé de Javia, que por cierto es el lugar de nacimiento de la esposa de Pedro Duque, como una vivienda en el madrileño distrito o cerca de la calle de Arturo Soria. En principio esas serían las dos viviendas que estarían vinculadas a Copenhague Gestores de Inmuebles, que es la sociedad que aparece como gestionada administrativamente de nuevo por la mujer de Pedro Duque. ¿En qué momento se constituyó esta empresa? Pues lleva constituida ya desde hace varios años y en los balances que podemos encontrar de esta empresa nos encontramos tanto con ingresos como con pérdidas. Se podría corresponder con ingresos por alquileres, por arrendamientos, como por cualquier otro tipo de gestión. Se crearon antes de comprar estas dos viviendas, que son las que están ahora mismo bajo el foco y que han puesto en un brete de nuevo al gobierno y ahora a Pedro Duque, ministro de Ciencia. Gonzalo Alaluce, nuestra enhorabuena desde El Gato al Agua y muchas gracias por haber entrado en directo para esta casa. Buenas noches.